De acuerdo con la tradición judía, fueron sepultados los restos de Moisés Saba Masri y Alberto Saba Toachi, Adela Toachi de Saba y Judit Catán de Saba en el Panteón Jardín, a donde asistieron familiares y amigos de los fallecidos. En el lugar según las costumbres hebreas, un grupo sagrado integrado por miembros de la comunidad en México, todos hombres llevaron los cuerpos y los sepultaron en su última morada. Con respeto y unidos en el dolor con los deudos, fueron despedidos Moisés Alberto y Humberto Saba, así como Judit Casal. Después del acto, familiares y amigos irán a casa de uno de los deudos para acompañarlos durante siete días con solemnidad especial por ese dolor tan grave que representa la pérdida de un ser amado, explicó el rabino David Sae. El accidente en el que falleció uno de los empresarios más importantes del país ocurrió anoche cuando el helicóptero en el que viajaba se desplomó en el poblado de San Lorenzo a Copilco, cerca de la Marqués. La aeronave procedía de Toluca y tenía como destino la ciudad de México.